Música Y hola gente aquí un nuevo video para el canal Y en esta ocasión les traigo este increíble addon que nos agrega 90 combinaciones de espadas Osea combinaciones que significa eso Que podemos cambiar la base y lo que viene siendo la espada que seria esta parte Esto seria la espada y tambien le podemos cambiar la base Hay 10 diferentes tipos de materiales con los que podemos hacer espadas Que estaran aqui en el cofre Antes de empezar con el video les queria mostrar el nuevo mapa que hice Para mostrar los addons ya siempre para no tener que crear un mundo cada vez Aqui estaria lo que viene siendo el mapa Hice esto con mi amigo Ghost Me ayudo a cavar esto lo que viene siendo el suelo y la pared Y ya yo busque una imagen de unas estatuas y me encontre esta que me gusto La original es de un pico de piedra pero yo la cambié por un pico de diamante que estaria aqui Aqui como podemos ver es una base que sostiene el pico Y pues la verdad a mi me gusto mucho esta estatua y espero que a ustedes tambien les guste el mapa En este video no estaria el link de descarga del mapa pero tal vez en los siguientes videos si ya esta el archivo para descargar Por si les gusta este mapa Pero eso si van a tener que dar creditos si lo quieren usar en su canal Si es que tienen canal y si no tienen canal y lo quieren usar nomas para supervivencia o no se Pues ahi no tendrían que dar creditos pues no Asi que ahora si vamos a empezar con el video Bueno con el addon Bueno como ya dije nos agrega 10 diferentes materiales con los que podemos hacer espadas Aqui tenemos todos los materiales en el cofre con el que seria el pedernal, la obsidiana, el lingote de acero, la prismarina, el hueso, la esmeralda, el lado king, el lingote de oro, diamante y tablones de madera Aqui tengo 6 hechos Aca tengo otros para mostrarles ahorita Vamos a ver primero las combinaciones que seria este de aqui Bueno vamos a mostrarles las primeras 6 combinaciones que tengo En total pueden hacerse 90 combinaciones en total para hacer en espadas En futuras actualizaciones espero aumente el tipo de la cantidad de materiales con los que se puede hacer Bueno el primer seria este que seria prismarina y pedernal El pedernal seria la base y la prismarina seria ya la espada Cada uno tiene diferente daño Esto significa que se va a sumar el daño de cada material Les voy diciendo cada vez que agregue uno a mi inventario El pedernal tendria un daño de 3 La obsidiana tiene un daño de 4 El acero tiene un daño de 3 La prismarina 4 El hueso 2 El esmeralda 6 El ladoquil seria 2 El oro 5 El diamante 5 Y la madera tendria un daño de 2 tambien Cada uno va a tener diferente durabilidad Los de menor durabilidad seria La madera, la piedra, el pedernal, el prismarina y el oro Los que tienen durabilidad normal seria El hueso El acero También Nada mas serian los que tienen durabilidad normal Los que tienen buena durabilidad seria la obsidiana El diamante Y la esmeralda Esos serian los que tienen mejor durabilidad Y que significa que cada uno tiene un daño Lo que significa es que si juntamos Por ejemplo A ver A la mesa de trabajo Si juntamos Madera Que tiene 2 de daño Y diamante Saldria una espada con 7 de daño Vamos a combinarla con otro Con prismarina La prismarina tiene 4 de daño Y el diamante 5 Osea que salria uno de 9 Asi que como podemos ver Al darle click a la espada Sale el daño de ataque de la espada Asi que Eso significa que Se va a sumar el daño de cada uno Aquí podemos ver Algunas combinaciones Son Como ya dije Bueno El creador dice que Son 90 combinaciones Porque algunas no se puede Por ejemplo Todo diamante Esa si se puede Pero Todo madera No se puede Osea que hay algunas Que no se puede Todo junto Todo acero Si se puede Asi que Por ejemplo Acero y esmeralda Y esta otra El acero tendria De daño Cuanto habia dicho 3 Y la esmeralda Tiene 6 Osea que salria 9 Si ahi esta 9 de daño Si hacemos Una de Esmeralda Total Seria de La que tiene mas daño Que seria de 12 Y seria No tan dificil de hacer Osea Intercambiamos con aldeanos 3 de esmeralda Y ya tenemos Una espada De 12 de daño La verdad esta muy bien Y tambien de Una gran durabilidad Asi que yo les recomiendo Hacer de esmeralda Diamante Y obsidiana Y a las otras Ya ustedes sabran En mi pagina Y en la del creador Saldra Cuanto daño Hace cada Cada material Y Cuanto durabilidad Bueno gente Eso seria todo Por este addon Vamos a mostrarles Que si funciona Salimos aqui De De Mi mapa Hacemos Un 9 de ataque A un cerdo Y quedaria Con un golpe Nada mas Para morir Osea que con cualquier objeto Ya muere Para probar Que si funciona Si funciona El daño Como deberia Regresamos al mapa Y Bueno gente Eso seria todo Por este addon Espero les haya gustado Si te gusto Deja tu like Y suscribete Para mas contenido Como este Y Si es tu primera vez En el canal Te invito a que te suscribas Para Mas contenido Para que veas Mas contenido Y pases por mi canal Para que veas Todos los addons Que he subido La verdad son buenos Hay algunos Que no los son tanto Pero hay otros Que si Por ejemplo Este Lo personal Me encantó Este addon Y No se si ponerlo En mi serie Survival Yo creo si Porque la verdad Me esta gustando demasiado Ahora si Sin nada mas que decir Vamos a mostrarles Como se instala El addon Ya volvemos Y bueno gente Para poder instalar Este increíble addon Lo unico que tendríamos Que hacer Es irnos A la descripción A mi pagina O a la del creador A la que ustedes quieran Y descargamos El archivo Que estará ahí Ya descargado El archivo Nos vamos a Donde se nos haya descargado En mi caso Sería En muchos casos Es ahí Así que lo buscamos Se llamaría Tinkers.ms Addon Ya ha encontrado El addon Le damos click Y nos mandara Directamente A minecraft Bueno como podemos ver Ya esta aquí Ya solo esperamos A que cargue Totalmente Bueno gente Como podemos ver Ya cargó Completamente En la parte superior Dice comenzó La importación A mi me sale Que se detectaron Packs duplicados Porque ya lo tengo A ustedes les saldrá Algo como Este Instalado Correctamente Cada Va a salir Dos veces Eso Ya cuando haya salido Dos veces Le damos A jugar Ya Y A crear Nuevo mundo Hace Ya crear Nuevo Y aquí Ponemos lo que Queramos Las configuraciones Que queramos Pero esto es Importante Activar Siempre El usar Modo De juego Experimental Este Siempre Lo tenemos Que activar Para que Todos Los addons Funcionen Le damos Click Le damos A continuar Y ahora Si nos vamos A la parte Izquierda Bajamos Y donde dice Packs de recursos Le damos Click Y donde dice Mis packs Abrimos Y ahí debe de estar El addon Sería Tinkers Awaken 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 Ahora si En caso De que No este En mis packs Significa Que ya Se activo Así que Nos Verificamos Que este Activo Ya Al lado Ya hecho Eso Verificamos En los dos Lados Que este Activo Activo Tinkers Y Acá También Esta Activo Ya Listo Que este Activo Ya Podremos Crear El mundo Bueno Gente Esa sería La instalación Ahorita Volvemos Ya Para despedirnos Del video Ahora si Ya Volvemos Bueno Gente Esa sería El método De instalación Muy fácil La verdad Bueno Espero Les hayan Entendido Ahí El método De instalación Bueno Ya Les mostré Todo lo que Tenía Así que Vamos a Mostrarles Las espadas Que yo Hice Para Mostrarles Aquí Que serían Estas Esta no Esta si Estaba aquí Si Y esta Espada Ahora que La veo Esta buena De De 10 De daño Obsidiana Y Esmeralda Obsidiana Hace 4 O sea Que Si Hacemos Una espada Total De obsidiana Saldría De 8 La cual Si se puede Hacer Bueno Gente Espero Les haya Gustado Este Adon A mi Me encantó La verdad Es uno De mis Adons Favoritos Que he visto Aparte De los De comida Que la verdad Desde que Supe Que podían Agregar Cosas De comida Y Y Ya Han Agregado Muchos Espero Les Ha gustado Este Adon Y Bueno Gente Aquí Me despido Espero Les Guste Este Mapa También Que Yo Le hice Con Mi Amigo Dos Ya Como Ya Dije Al Principio Del Video Y Que En Prontos Videos Saldra El Link De Descarga Del Mapa Solo Que Tengo Un Problema Aquí Que Lo hice Asimétrico Como Podemos Ver La Línea Aquí De La Sea Lanter Está En Medio Como Debería Debería De Estar Aquí Así Que Hice Todo Esto Así Que Lo Volveré A Hacer Nada De La Estatua Y Ya Para Acomodar El Mapa Y Poder Subir El Link De Descarga Bueno Gente Como Comenzó A llover Ya Para No Tardar En Quitarlo Yo Ya Me Despido Espero Les Haya Gustado Y Nos Vemos Hasta Otro Próximo Vídeo Se Me Cuida Hasta La Próxima